... ...es un marido que está pegado a la roca, que tiene un difícil acceso... ...porque está donde el mar rompe, básicamente, donde se cría... ...por eso es tan peligroso cogerlo y por eso es tan caro. El percibe que más tiempo está sumergido es el percibe bueno... ...es el percibe madre que le llaman, es donde se cría el percibe gordo... ...de un tamaño considerable, es el percibe que más se cotiza también. Cuanto más subes hacia la pleamar, más horas de sol coge el percibe... ...entonces se llama el percibe de sol, el percibe de tierra... ...es de un tamaño inferior y de un color menos llamativo. Nosotros vedamos con el informe biológico pertinente por zonas... ...entonces vamos rotando todo el año con lo que podemos estar trabajando... ...todo el año y el percibe lleva un descanso. El percibe es un animal que no se deja coger, o sea, hay que ir allí, hay que extraerlo... ...hay que jugarse el tiempo, entonces está en una zona donde el mar está muy embravecido. La parte más peligrosa de ese percibe evidentemente es el momento en que estás extrayéndolo, ¿no?... ...es cuando tienes que estar lidiando con el mar, con las olas, con el mal tiempo... ...tienes que estar con los cinco sentidos al cien por cien porque... ...no solamente ver la ola, muchas veces hasta tienes que oírla y tienes que estar pendiente de todo... ...del compañero, que sea, un grito, una voz de auxilio o lo que sea. El compañerismo, ¿no?... ...es peligroso, sí, yo no entiendo la vida sin el mar. El sabor de los percibes es sabor a mar, la textura, pues... ...es una carne parecida a la de un camarón o una cigala, pero más blanda... ...pero con un sabor muy intenso. Los precios de percibes juegan mucho también con las temporadas, con el mercado... ...en verano, en meses de turismo, navidades, fiestas especiales. Iba a coger percibes con un grupo de amigos, como siempre, estaba un día muy malo... ...y no lo pudimos hacer por mal, entonces fuimos andando por los acantilados... ...y no sé por qué, a un día, a un día de hoy, me pregunto por qué, me caí por el acantilado... ...13 metros en caída libre, me costó, pues, que me evacuase un helicóptero al hospital... ...estuve siete meses de baja, dos en el hospital. Ese fue el peor día de mi vida, que lo recordaré siempre. Pero bueno, a raíz de eso, creo que me hice hombre y persevero. Sí, 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 sí.